¡Hola, pollos! ¡Hola, pollos! Como primer consejito tenemos menos es más ¿Qué significa menos es más? Yo te lo explico Porteros menos pesados Cuando un portero pesa mucho en este juego lo que me he dado cuenta es que se mueve de una manera horrorosa Me acuerdo que en FIFA's anteriores podías hacerte un portero bastante más rechoncho Y de esa forma ocupar más sitio en la portería Pero esto aquí no pasa Por eso mismo es importante que estén llegando a los porteros más delgaditos De momento es lo que más estoy notando, el tema del peso Así que ya sabéis, menos es más siempre 2. 99% manual En este FIFA 23 si algo he visto claro es que tenemos que despedirnos prácticamente por completo del L1 Posicionamiento automático El L1 es un botón que va muy bien cuando empiezas Porque al principio no tienes ni idea de donde tienes el maldito pie Entonces es muy fácil y muy propenso apretarlo Lo que nos hace a la larga ser peores porteros Porque nos acostumbramos a un posicionamiento automático que recordar Lo único que hace a fin de cuentas es transformarnos en bots Así que lo que yo recomiendo básicamente es dejar de soltarlo Empezar a soltarlo, mejor dicho Y sobre todo apretar el L2 Que es el botón de bregar para estar a la guardia No sé si servirá de algo ciertamente Pero a mí me gusta, me he acostumbrado Así que ya sabéis, menos L1 y más manual Que cuanto antes aprendáis a manejar eso Antes llegaréis al top Hago un pequeño inciso, un pequeño paréntesis Y es que este año voy a hacer unos episodios y una serie Que os va a gustar bastante Os diré por qué La serie constará de subir builds completas de portero Es decir, su altura, su peso, sus habilidades, sus perks, etc, etc, etc Subiré capítulos de los prototipos de porteros que a mí más me gustan Y así lo haré todo de golpe Así no tendré que subir 3 o 4 vídeos para decir solo las habilidades 3 o 4 para los pesos y altura 3 o 4 para los perks y viceversa Cierro este pequeño inciso y vamos al tercer consejo 3. Cuidado el palo corto Otra vez Si algo he notado es que este año el palo corto está muy muy jodido Los porteros este año el palo corto Si el año pasado ya jodían este más Parece que el agujero del palo corto Sea algo completamente inexistente para ellos Como si no lo tuvieran en cuenta Entonces es por eso muy importante que tengáis mucho cuidado con el palo corto Que para quien no sepa el término de palo corto y está empezando La explico ahora Palo corto es ese hueco que hay entre el portero y el palo más próximo a su cuerpo Es decir, si yo tengo una portería así y en el palo derecho Que es vuestro izquierdo Tengo al portero pegado Mi palo corto sería el palo derecho Por la sencilla razón de que el palo izquierdo está mucho más alejado del portero Eso es el palo corto, tened cuidado con él Cuatro, varios toques al joystick Con los varios toques al joystick que quiero decir, que quieres decir culo con los varios toques al joystick A ver chicos, no se puede parar con los botones No podéis parar dándole a la jodida X o a la redonda Anteriores fifas sí, este y el anterior no El joystick es el botón que vamos a usar para tirarnos, para lanzarnos, para aventarnos Como lo queráis llamar Lo que significa que no solo tenéis que conformaros con darle un toque Tenéis que darle varios toques, eso sí, cuando sepáis que vais a tiraros Porque si le dais varios toques sin que os chuten Lo más seguro es que os haga una típica cantada de FIFA Así que ya sabéis, cuando tengáis decidido para qué lado os vais a tirar O qué hacer en todo momento Sobre todo, darle muy bien al joystick Ser pesados, insistentes y sobre todo cansinos Porque de esa forma yo creo, o a mi parecer, bajo mi experiencia Te aseguras un mayor índice de paradas Con ello, un mayor éxito Número 5 Porteros muy altos Lo que quiero decir con muy altos es que os los pongáis muy altos Me explico Cuanto más alto un portero suele ser menos hábil Pero en este FIFA tapa más Si algo he notado, por ejemplo, en modo carrera Que si no habéis visto ya los capítulos no sé qué esperáis Porque llevo los tres primeros y Rufino está jodidamente on fire Es que cuanto más alto me he hecho al portero Más fácil lo he tenido para realizar paradas más complicadas Sí que es cierto que es un palo Porque ya sabes, ¿no? Alto como un pino Bueno, eso Pero a la larga es un portero más fiable Porque quieras o no, llega a los sitios donde no llegan los otros Así que como este año la cosa no va mucho de palometas Como otros años que se notaba el tiro de calidad un montón desde lejos Este año parece ser que menos fotogénico Vale más bien ser eficiente que estético Me sube arriba Porteros más altos son menos hábiles pero tapan más Siempre es un seguro Alto y delgadito Pues acabamos de llegar al final de este vídeo de consejos Del portero clubes pro para FIFA 23 Los cinco primeros de la temporada Para los que habéis llegado hasta el final Sois los mejores Vamos a repasar rápido los consejos que he dicho Uno, menos es más Acordados, porteros mucho más delgaditos Dos, 99% manual Recordad, hay que soltar el L1 y más L2 Soltarlo, de verdad, no tengáis miedo Al principio tragaréis como unos atléticos cabrones Pero además, a la larga me decirá la pena Tres, cuidado el palo corto otra vez Este año entran por ahí que da gusto Cuatro, doble toque al joystick No te confíes, dale más veces Cinco, porteros como pinos Es decir, bastante, bastante altos Mejor sobrarse que no a no llegar Sinceramente espero que os haya gustado el vídeo Espero sobre todo que os sirva Que hayáis disfrutado de estos cinco consejos En los cuales he trabajado bastante duro para traeros Porque recordad que FIFA salió hace escasos siete días Para mi plataforma Que viene siendo ordenador Origin Y trabajando y estudiando Créedme que no hay mucho más margen de mejora Entonces lo poco que tengo Lo he querido dedicar a esto Y quería traeros este vídeo lo antes posible Para que empecéis el FIFA de la mejor manera posible Recordad, estos son unos consejos de vida Si queréis sobrevivir Y sobre todo si queréis evitar algún tipo de enfermedad mental Tener paciencia, no os cabréis Aprended del error Y sobre todo, disfrutad Yo soy Kulu Estos son los cinco consejos para portero de Clubes Pro Espero que os hayan servido Nos vemos a la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.